La cacería de los cortos habría empezado ahora mismo, hemos llegado a los 51.600, pero esta cacería aún no habría acabado. Pero sí vamos a ver el día de hoy información de que ya empieza a quedar menos. Tenemos el día de hoy un vídeo bastante cargado, con mucha información sobre qué ha pasado con este último pambis y, al final, todas esas posiciones que vemos desde la parte de futuros, cómo han acabado. Así que si os gusta lo que estáis escuchando, dejadme un pedazo de like, suscribiros si no lo estáis y vamos con el vídeo. Pero antes de comenzar, recordaos que tenéis una promoción activa en la que ganáis 50 dólares, un bono, un 10% de vuestro primer depósito al entrar en Bitmark, en el cual podéis operar Bitcoin y prácticamente todas las altcoins tienen un montonazo de altcoins en estas últimas subidas que están habiendo. Todo esto cuando el mes que viene vamos a tener un torneo en el que anunciaré la próxima semana toda la información. Si queréis apoyar al canal, esta es la mejor manera, os dejo un link en la descripción. Sin darle más vuelta, vamos a pasar ya con lo que queremos saber todos. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este último movimiento? Porque dejábamos el vídeo de ayer prácticamente en la zona de los 49.000, 49.200, es en ese inicio de caída más o menos, es cuando yo recuerdo haber subido el vídeo, y el día de hoy nos levantamos con una subida aproximada de un 5 o 6%. Y la pregunta es, ¿esto ha sido el apartado de futuros? Vamos a verlo rápidamente. Podemos decir que sí y no, con los primeros datos que tenemos. Vamos con el open interest, y es que esta última subida lo que nosotros querríamos es que cazasen a los cortos. Que el open interest, este que estáis viendo por pantalla, lo que hiciese sería reducirse hasta una zona neutra, hasta donde se ha estado moviendo con anterioridad en las últimas semanas. ¿Qué es lo que hemos visto? Que esta última subida no habría provocado eso. Vemos las últimas 3-4 velas bastante en condiciones. Solo una, que sería esta pequeñita, sería la que habría liquidado cortos en algún caso. La última que hemos tenido, en vez de liquidar cortos, lo que está haciendo es crearlos. Con ello, aún queda margen para ver esas cacerías de cortos. Aún queda margen para subir un poco más y potencialmente ver liquidaciones desde la parte de futuros. Porque como hemos visto desde el momento de ayer, aún nos queda aproximadamente una bajada, desde donde estamos, hasta una zona neutra, podemos decir toda esta zona, de un aproximado de 20.000 contratos, que a 50.000 bitcoins por cada contrato, serían unos 1.000 millones. Y siguiendo la dinámica de hablar de lo que está pasando con los futuros, nos movemos ahora mismo al indicador que os enseñaba ayer, el indicador de OKEX, el cual nos muestra el ratio largo-corto, en el cual, al ser uno de los exchanges principales, podemos tener una buena idea de lo que está ocurriendo y qué es lo que hemos tenido en las últimas horas, con esta última subida, porque el vídeo lo estoy grabando a 2-3 horas, de que hayamos tenido esta última subida a casi los 52.000 dólares. Lo que encontramos es que el ratio largo-corto habría descendido incluso más. En estos momentos nos encontramos que justo a la 1 de la mañana, horario español, lo tenemos en 0.55. Quiere decir, hay prácticamente dos cortos por cada un largo. Un ratio bastante exagerado y con un open interest, como habéis visto hace un segundo, cada vez más creciente. ¿Qué es lo que acaba indicando todo esto? Que el movimiento que hemos tenido, que ataca ahora ya prácticamente los 52.000 dólares, aún tiene margen de maniobra. Aún tiene margen de seguir subiendo, por la razón en la que acabamos de comentar. El open interest sigue muy alto y el ratio cada vez es más exagerado. Ahora estamos viendo que la gente ha subido un poquito más y están metiendo aún más y más y más cortos. Lo que están haciendo es atrapar a más personas en este movimiento. Y todo eso estaría ocurriendo en un momento en el que mucha gente se está poniendo bajista. Por ejemplo, nuestro contraindicador favorito, The Mooncard, estaría haciendo un corto de medio millón de dólares en los 49.000 dólares. Ahora estará algo negativo, pero estamos hablando de que incluso la gente, que siempre es bullies, la gente que siempre es alcista, en estos momentos estaría torciendo en contratendencia con estas subidas tan verticales que estamos viendo. Y es que algo que veremos justo ahora a continuación, así que no os lo perdáis, es que aún en estos momentos seguimos con esa divergencia en la que las ballenas siguen comprando y los retails siguen vendiendo. Y nosotros por Twitter, por YouTube, lo único que estamos viendo es opiniones de retails. Las ballenas jamás vamos a saber lo que opinan y en estos momentos continúan con esas compras masivas por el apartado de spot. Para que nadie se pierda de lo que estamos hablando, vamos a hacer un pequeño parón y vamos a poner las ideas muy claras sobre lo que pasa ahora mismo en el mercado. Número 1, señores. El apartado de futuros cada vez tiene un open interest más alto. Cada vez hay más apalancamiento y en cualquier momento podemos ver un gran mechazo de liquidaciones. Todo esto estaría pasando a la vez que tenemos una gran cantidad de cortos abiertos por parte del retail en los futuros. A la vez que pasa esto, nos metemos ahora en el apartado spot. Que como recordáis, señores, el apartado spot es el que crea tendencias, es el que crea los movimientos buenos. Y por ahora lo que estamos viendo es que el spot en general no estaría haciendo ninguna divergencia bajista. Esto en una tendencia tan, 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 tan vertical como la que llevamos en la última semana es algo raro. Pensadlo. Cuanto más vertical sea, en algún momento el spot acabará tomando beneficios y en los futuros serán los que hagan de gasolina en el último movimiento que tengamos. Por ahora lo que estamos viendo es que ese movimiento de los spots que hace de gasolina en los últimos atisbos de la última subida no está ocurriendo. Aquí lo que tenemos es que cada vez tenemos máximos más máximos, el spot continúa sin ningún tipo de problema y no tenemos ningún tipo de divergencia ni bajista ni alcista. Toda esta tendencia que estamos viendo parecería una tendencia sana acompañada por parte del spot. Y es que el día de ayer batíamos otro récord con los ETFs de Bitcoin a spot. Desbancábamos al récord que teníamos de ayer porque todos están haciendo en esta semana con nuevas compras por parte de los ETFs de Bitcoin a spot. Estos ETFs habrían hecho récord de compras netas totales de Bitcoin. Ahora que Grayscale ya no vende, ahora que Grayscale ya se habría parado, lo único que estamos viendo es que a nivel neto, sumando compras, restando ventas, al no haber ventas, lo que estamos viendo es que rápidamente estaría subiendo las posiciones de todos los ETFs. Ahora mismo tenemos por pantalla el gráfico que enseñábamos ayer, pero actualizado a la fecha de hoy. Actualizado a la fecha de lo que habría ocurrido en miles de millones. Mirad ya como en los últimos días, aquí en toda esta zona, teníamos a Grayscale vendiendo una gran cantidad de dinero y en estos últimos días habíamos pasado de generar 400 millones netos de compras, 550 millones netos de compras y el día de ayer teníamos 630 millones de compras netas. Un total en cuatro días en los ETFs de Bitcoin a spot de nada más y nada menos que de 2.000 millones de dólares. Y aquí está la gracia de todo esto. Nosotros hemos centrado un poquito el vídeo y el vídeo de ayer en qué es lo que está pasando con los futuros para adentrarnos en el corto plazo. Pero en el largo plazo, en nivel de tendencias, las tendencias están siendo muy positivas. El spot en ningún momento nos está fallando. Está demostrando que quiere seguir subiendo y que quiere tener una tendencia alcista sana. Y por el otro lado, los ETFs de Bitcoin a spot están ayudando, complementando esta subida con compras a spot por el mercado OTC, que ahora lo vamos a ver a continuación, creando en estos momentos un shock de oferta. ¿Qué significa esto? Que simplemente nos encontramos con una demanda tan alta, estarían comprando tantísimos, tantísimos Bitcoin que la oferta se queda sin dar. No se están generando los suficientes Bitcoins, los mineros no están vendiendo los suficientes Bitcoin y lo que acaba ocurriendo es que cuanta más gente, más gente, más gente, más gente quiere comprar, pues el precio acaba subiendo. En estos momentos tenemos esta tendencia de spot que hemos visto sin ningún tipo de divergencia y aparte por pantalla podemos ver un gráfico el cual nos muestra cómo estarían siendo las transacciones en el mercado OTC, en el mercado de fuera del mercado. Todos estos indicadores que hemos visto antes aquí no se ven para nada. No vemos nada de información sobre ello. Y lo que estamos viendo es un poquito los inflows y outflows que están viendo. ¿Qué significa? ¿Cuándo sale mucho dinero en estos mercados OTC y cuándo entra mucho dinero? Y mirar cómo se habría invertido en estos momentos en el mercado OTC. Recordar que el mercado OTC solamente lo mueven las ballenas. Con lo cual podemos empezar a entender que las instituciones ballenas estarían proporcionalmente haciendo lo que dice este gráfico. Y es que podemos observar como en el bull ram anterior cuando estábamos en zonas de máximos veíamos todos estos movimientos de ventas en el mercado OTC. Las ballenas e instituciones querían deshacerse de grandes cantidades de Bitcoin. Todo eso cesaba o más o menos paraba de haber actividad en el momento que bajamos de la zona de los 45.000 dólares. Como podemos ver a partir de aquí si lo observáis ya prácticamente no tenemos nada de actividad. Toda la actividad de venta de instituciones la teníamos anteriormente. ¿Y qué es lo que nos encontramos ahora? Que en el momento que tocamos la zona de mínimos la zona de los 16.000 dólares podemos observar como a partir de aquí la actividad volvía. Pero sobre todo la actividad volvía en el momento que teníamos los rumores de los ETFs de Bitcoin y de verdad los ETFs de Bitcoin. Creando así un flujo exageradamente alcista de posiciones en el mercado OTC. Estas posiciones del mercado OTC no tienen nada que ver con los indicadores que vemos de los deltas de Spot. No tienen que ver con los indicadores de los deltas de diferentes tipos de órdenes. Esto va totalmente aparte. Es un mercado del cual se tiene muy poca información porque así se llama OTC Out of the Counter para que no podamos ni saber lo que está ocurriendo por detrás ni quiénes son los compradores ni quiénes son los vendedores pero que de normal se exige un mínimo de 100.000 dólares por operación a Spot con lo cual solamente acaban operando instituciones. Con todo esto se nos estaría formando un caldo de cultivo la verdad bastante jugoso algo raro de ver en el cual en los futuros tenemos que probablemente en el muy corto plazo nos encontremos un short squeeze un movimiento al alza para intentar liquidar la mayor cantidad de cortos que se han quedado atrapados en los últimos días. Por parte del Spot estamos viendo que la tendencia toda la tendencia alcista que hemos tenido que prácticamente ha subido ya un 20% en ningún momento desde el Spot se estaría tomando beneficios con lo cual esa tendencia se sigue aumentando y todo esto está siendo acompañado de un ETF de Bitcoin Spot que estaría creando un shock en la oferta. Están comprando tantísimos bitcoins a unas velocidades tan altas que no quedan bitcoins por detrás para comprar y acaban provocando que el precio lo único que haga es siga subiendo. Todo esto obviamente lo podemos ver pues un poquito lo que habría pasado con las stablecoins. Ahora mismo tenéis un gráfico de las impresiones de las principales stablecoins. Tenemos a UST, USDC, DAI y FDUSD que también sería bastante importante en los últimos días y podemos ver como prácticamente desde, bueno, desde que empezaba el año desde este 2024 que tenemos aquí el inicio habríamos tenido un aumento de nada más y nada menos que de 10 billones de dólares en tan solo un mes. Es que ahora mismo si nosotros pasamos un gráfico diario podemos ver que desde prácticamente ese enero de este 2024 que empezamos las diferentes marcas que nos van saliendo que esto es un indicador que habremos puesto de todas las compras que se estarían observando dentro del mercado. Si nos acercamos a 4 horas podemos ver un poquito las que son de más corto plazo y ver como todo este pump que hemos estado viendo este último movimiento azista ha sido respaldado por diferentes impresiones. 300 millones de UST 150 de FDUSD 200 más de UST 700 de UST etcétera 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 dando así liquidez para que se pueda llegar a inyectar en el mercado. Y es que no hemos acabado con Bitcoin ahora nos toca el análisis técnico darme un segundito pero es momento de actualizar los indicadores premium para que toméis las mejores decisiones en el mercado. Vamos a ir rápidamente con el mapa de calor que solemos traer por el canal y es que ahora mismo no tendríamos ningún tipo de barrera por la parte alta nada relevante ni importante aunque también recordar que si tenemos barreras por la parte alta pueden ser spoofing como ya nos han demostrado con anterioridad que lo que hemos tenido es que las quitan en el último momento y lo acaban escribiendo para mucho. Lo que sí nos interesa es lo que pasa con los deltas la parte de abajo y ver como aún a día de hoy y con esta última subida que supera los 51.000 dólares seguimos teniendo este tipo de divergencias. vemos como las líneas morada y roja que serían como una especie de ballenas han estado comprando vemos como el promedio de todas las órdenes que sería la línea azul sigue comprando vemos como la marrón aunque habría tenido un pequeño retroceso sigue una zona neutra comprando y por el otro lado los retails naranja y verde se van todo el mes todo el mes vendiendo cada subida que está habiendo cada subida que se están comiendo con patatas y cada vez se están quedando más atrapados por parte de las liquidaciones bitcoin en estos momentos las únicas liquidaciones de corto plazo que teníamos son los 51.700 que es donde el precio habría parado habría ido exclusivamente a liquidar la zona de los 51.700 ahora mismo después de haber liquidado esta zona las únicas liquidaciones que nos quedarían serían los 46.500 bastante lejos por ahora pasando con ethereum más de lo mismo no tenemos nada por la parte alta las únicas liquidaciones en los 2.400 dólares os he traído también solana que después de estos días haber estado liquidando toda la parte alta toda la zona de los 113 dólares 115 dólares con este último movimiento las únicas liquidaciones que le quedarían ya serían por la parte baja sobre todo y bien cargadas en la zona de los 100 dólares y la última que he traído ha sido de XRP la zona más cargada la tenemos en los 51 centavos bastante amarillenta aunque también relevante en la zona de máximos en los 0.54 ahora ya con esto vamos a pasar con el análisis técnico pero sobre todo vamos a ver el análisis técnico a nivel diario porque en estos momentos tenemos que tener una cosa en cuenta señores recordamos todos las zonas de interés que ponemos por el mapa las zonas de interés que nos marcan donde habría habido interés en el bull ram anterior y lo que estamos viendo es que ahora mismo habría atravesado la zona de los 48.000 dólares como si nada y aquí es lo que nos interesa y tenemos que tener sobre todo en cuenta a nivel de análisis técnico necesitamos que para que esta zona se comporte como un soporte la vela semanal que estamos teniendo acabe cerrando por encima de los 48.500 dólares porque recordamos lo que pasaba la anterior vez nosotros teníamos un movimiento maravilloso pero lo que vimos es que al final ¡boom! teníamos un rechazo en esta zona al igual que el soporte acababa haciendo su función en estos momentos cerrábamos la semana prácticamente rozando con salirnos de esa zona en la zona de los 48.500 ahora solo faltaría estando a miércoles que aún queda bastante semana que era hasta el domingo queda más de la mitad de la semana que esta vela cierre como está que cierre por encima de los 49.000 que cierre por encima de los 50.000 dólares y lo que nos indicaría es que parece ser que la tendencia sigue su curso y esta zona de interés que dejamos atrás se acabaría comportando como un soporte y la otra que tenemos ya bastante más lejos en los 58.000 dólares acabaría formándose como una próxima resistencia para el precio que aún se nos queda todavía lejos en 4 horas y gráficos de corto plazo tenemos poco más que ver porque ahora mismo tenemos a Bitcoin en exploración de precio nos tendríamos que remontar a gráficos como el semanal que hemos visto para ver lo que pasaba en el bull ram anterior y entender lo que pasa ¿cuál es la zona más relevante que tenemos que tener en cuenta ahora? sinceramente señores yo tendría cuidado a la zona de máximos que se nos quedaba por aquí si perdemos los 47.000 dólares mucho ojo a que todo esto haya sido un movimiento solamente para volar los máximos por ahora no tenemos inicios de nada de eso vamos a hacer una pequeña recomposición de lo que hemos hablado los futuros con los retails estarían todos operando del lado de corto a ver no todos pero sí que es verdad que lo tenemos bastante sesgado del lado bajista con un open interest bastante elevado lo que puede indicar que podemos tener unas liquidaciones de cortos muy cerca por el otro lado desde el spot sigue manteniéndose una subida sana a día de hoy esto sigue siendo una subida sana nos guste o no todo va siendo acompañado desde el apartado de spot y los ETFs de Bitcoin Spot están ayudando poco a poco a crear un shock de oferta en los últimos cuatro días como hemos visto los ETFs de Bitcoin Spot han hecho compras a spot de Bitcoin de un total de dos mil millones de dólares eso señores es una cantidad de dinero muy grande para el mercado con todo esto dicho chicos pasar un feliz San Valentín que no se me olvida si tenéis pareja que no se os olvide felicitarla y obviamente alejaros un poquito de las pantallas disfrutar del día con vuestras parejas y nos vemos obviamente mañana día jueves con un nuevo vídeo hasta la próxima y nos vemos